No solo del pan vivirá el hombre Yo nací para mal Cogí valor Un 14 de septiembre Dios me regaló la vida Descendiente de familia pobre pero bendecida Con deseo de superación como cualquier persona Es duro pensar que hasta la vida te traiciona Y te obliga a dejar lo que te apasiona Soñando con ser rey que te quite la corona Tuve que abandonar el sueño de ser pelotero Desde niño me enseñaron que los hijos van primero En la vida luchar como un guerrero Mi madre el principal motivo para hacer dinero Soportando humillaciones hasta de mi familia Nadie es profeta en su tierra Eso te he escrito en la Biblia Fue tanto el dolor que me acostumbré Me vendieron sueños pero yo no lo compré Yo curo las heridas que tú causaste Hice un escalón con la piedra que me tiraste Suena voz del cielo Hijo mío yo aún te quiero Suena voz del cielo Suena voz del cielo Hijo mío yo aún te quiero Voy a seguir y no me voy a rendir Aunque muchos me quieran maldecir Diciendo que me vendieron sueños Se burlan de que el tema nunca va a salir Se acercan a mí que van a ayudarme Pero a mí es parda loco por matarme Pueden hablar, pueden criticar Y del corazón del pueblo no podrán sacarme Por lo que hago quieren atacarme Como Jesús quieren crucificarme Yo solo soy un soñador Y aunque usted no quiera voy a superarme Solo en Dios yo voy a confiar Ando con él pa' que me quiera desafiar La puerta cerrada voy a derribar Y a lo que me apoyan no lo voy a defraudar Suena voz del cielo Hijo mío yo aún te quiero Vamos Suena voz del cielo Suena voz del cielo Hijo mío yo aún te quiero Y por haberse multiplicado la maldad Los corazones de muchos se enfriarán Pero aún así Nací para querer Y vivo para amar Sí, soy yo Navelozuna Nata Records Suena voz del cielo Wow, wow Que engaño Suena voz del cielo Hijo mío yo aún te quiero Vamos Vamos Suena voz del cielo Suena voz del cielo Hijo mío yo aún te quiero Suena voz del cielo No se duele el pan vivir el hombre Sít bro Sí, sí, sí Sít bro Sít bro Gracias por ver el video.